La campaña de vacunación antigripal para personas vulnerables comenzó en el municipio Granmense de Niquero, como parte del Esquema Nacional de Inmunización, que persigue disminuir los riesgos y evitar complicaciones graves. La vacuna contra la gripe previene el virus de la influenza, causante de cuadros respiratorios. Las embarazadas están entre los grupos de pacientes que reciben el inmunógeno. La campaña antigripal está dirigida al 100% de las estantes, pero está contraindicada en aquellas pacientes alérgicas al huevo y al pollo. También a los ancianos mayores de 85 años, a los pacientes asmáticos de 19 a 24 años, a los nefrópatas, cardiópatas, en sentido general, esa es la población que se va a vacunar. La vacunación se realiza en el hogar materno Lidia 12, la casa de abuelo Zulfredo Acosta y el hogar de ancianos a Cela Díaz, pero se extenderá a las diferentes áreas de salud para que todas las personas de los diferentes grupos de riesgos acudan a los consultorios médicos de familia a recibir la vacuna antigripal. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.